hola chicas cómo están buenos días tardes noches no sé qué hora están viendo este vídeo les doy la cordial bienvenida a su casa a su canal el espacio de kika y pues mi nombre es erika y les voy a mostrar la despensa semanal de lo que voy a ocupar en estos días así que igual si llego a comprar cosas entre semana o igual se las voy a agregar a este vídeo así que comencemos y pues o igual y se las muestro en el próximo vídeo bueno ahí veo y compramos este kilo de jitomate en cuántos 16 pesos en 16 pesos pero como estaba frenteado bien nos dieron uno medio gacho y unos dos o tres bonitos digo bueno es lo malo de que lo frente a mí te dan de lo de atrás pero esta ocasión el jitomate no me gustó un kilo por 17 luego fueron estos dos paquetes estos dos este con chiquitos de espinacas o acelgas no son espinacas estas que nos gustan tanto al vapor con cebollita y limoncito vean estas son una muy buena fuente de hierro chicas ahora quienes lo necesiten se las aconsejo y pues es lo que vamos a cenar esos fueron 15 pesos por estos dos manojos se los muestro están grandes vean son estos dos también este paquetito de cherries que ya les saqué una cantidad considerable para mi pequeña porque veía venía bien llenito este tuvo un costo de 12 pesos también este kilo de jitomate que tuvo un costo de 14 pesos el kilo esperen me dejen el muestro vean 14 pesos el kilo también este paquete de nopales bien son de los grandes y venían 10 piezas pero ya ocupe tres para la comida de ahorita también esta lechuga es un cuanto costó amor esta lechuga un gigante que costó 10 pesos también este kilo de pepinos que fueron 12 pesos y son estos grandes pepinos que están grandotes también un kilo de manzana golden de esta fueron 35 pesos y pues para ella saben para el cuyo y para nosotros de cremería fue este queso que vamos a probar fueron 42 50 de este de esta bolita de queso y pues no dice bien cuántos gramos son pero bueno el señor nos dijo que era medio kilo de queso entonces pues bueno lo estaremos probando a ver qué tal también compramos este cartón de huevo bien está completo cuanto fue de huevo amor de este cartón de huevo fueron estaba 29 el kilo allá fueron como a ver péndeme fueron como 55 pesos de este kilo y fracción de huevo fueron 55 pesos y pues también de donde compramos el huevo compramos esta que es la en casa lucero ahí en la central de vasos del df compramos estos paquetitos de sopas este de estrella este de munición estos de fideos del número 2 el fideo de número 2 y estos de codo del número 3 y fueron dos de codo del número 3 y dos de fideo del número 2 y pues eso fue todo chicas espero que les haya gustado ah no también es de la carnicería trajimos medio de de esta como se llama de chuleta de puerco trajimos medio y vean fueron 5 5 chuletas pero están grandes vean de qué tamaño están están muy grandes los pedazos son 5 por medio kilo fueron 46 pesos y del bistec fueron 72 pesos porque fue fueron un kilo fue en punto 520 gramos y pues ya nos comimos como 7 visteces y aquí quedan como 3 pero bueno eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado si es así no olviden regalarme su lindo like no olviden apoyarme suscribiéndose activando la campanita de notificaciones para que cada que es un vídeo youtube les notifique así vayan a verlo y pues las veo en un próximo vídeo chicas ya saben anden con su cubrebocas antibacterial su repelente de todo porque está cañón todavía lo del coi todavía va para largo y pues despídete adiós suscribanse y nos vemos en el próximo vídeo está comiendo cherries